Cuando lo conocí, cuando lo conocí mi corazón se estrujo. No valoró todo lo que hicimos por él. Nos faltó el respeto a nuestra familia. Le faltó el respeto varias veces al viven. Vendió todo lo que le regalamos. Hoy en día está peor que antes. Nada mío, no es nada mío. Pero es un ser humano igual que nosotros. Y pienso que los seres humanos deberían apoyarse siempre. Soy Yoli García y este es mi canal. Sí, mi gente linda y hermosa. En el día de hoy vamos a estar hablando de Bárbaro Vargas. Más conocido en nuestro canal como el Abuelito Listo. Este video es uno de los más difíciles que me ha tocado hacer en mi canal. Créanme que son sentimientos bastante encontrados porque hoy voy a estar hablándoles de una persona a la cual en toda mi vida le he prestado toda la atención, le he dado todo el cariño y lo he tratado de ayudar económicamente todo lo que él se me ha permitido. No solamente a mí, sino a muchísimas personas que se han ocupado de él. Recuerdo que cuando lo conocí era una tarde, vivíamos en el Capó. Este señor vivía allí hacía muchísimos años y yo hacía poco tiempo que me había mudado para ese lugar. Ya llevábamos un buen tiempo organizando el proyecto de ayudar a las personas. Y en mi casa todos los días hablaba acerca de que a qué familia podíamos ayudar, qué personas necesitaban una ayuda un poco más, ¿cómo se puede decir? Personas que tuvieran mucha necesidad. Entonces nos encontraban en el portal de la casa cuando mi niña viene corriendo y me dice Mami, por ahí viene el viejito que te dije, el señor que recoge basura. Yo rápidamente salí afuera, quería saber quién era, conocerlo, ver de qué manera lo podíamos ayudar. Tengan en cuenta que este video realmente es bien difícil para mí. Conocí a Lito, ese viejito que se robó el corazón de muchos en este canal. El primer corazón que se robó fue el mío, porque si recuerdan bien, el primer video que grabé con él fue un video que me tuvo casi una semana completa con mucha tristeza. Yo no paraba de llorar, yo no podía creer que una persona pudiera tener un nivel de vida tan precario como el que él tenía. Comencé a ayudar a Lito, fue una cosa que para mí llenó de luz nuestro canal, porque sentí que estábamos haciendo algo bueno por el mundo, bueno por una persona que yo creí que realmente se podía ayudar muchísimo. Cuando llegamos a su vida, lo primero que nos dimos cuenta es que esta persona hacía muchísimo tiempo que estaba viviendo en la oscuridad. No tenía luz eléctrica, no tenía prácticamente nada. Su casa era un total basurero. Todo lo que encontraba lo llevaba para su casa, fuese lo que fuese. Así sirviera, así no sirviera, él lo recogía todo, lo echaba en un carrito y lo llevaba hacia su casa. Después de mucho investigar, muchas personas del canal, a raíz del primer video nos dijeron que padecía de una enfermedad que se llamaba de diógenes. Yo en ese momento no entendía el significado. Yo lo único que veía es delante de mí un ser que necesitaba mucho cariño, que necesitaba mucho apoyo, mucha ayuda y en eso yo me enfoqué. No pasaron muchos días cuando, gracias a una persona, logramos comprar los cables, toda la cablería de la casa y todos los habitamentos que lleva, poner la electricidad de un hogar. Bombillo en casa de Lito. Dime, Lito, dime, dime. Bueno, me quedó. Dime, ya tenemos luz. Ya tenemos corriente. Dime, ya voy. Muchachos. Ya funciona todo. Ahora comenzar a poner bombillitos y cositas para poderlo. Mira, mira, ya quiero poder poner también. Nosotros nos pusimos en función y gracias a un amigo de Luisbe pudimos poner electricidad de la casa de Lito. Hay muchos videos en el canal que pueden mostrarle a ustedes cómo fue el cambio de aquella casa oscura a aquella casa iluminada. Recuerdo que una de las primeras cosas que hicimos fue parquear un camión delante de la casa y botar, por supuesto, con su consentimiento, toda la basura que había en ese lugar. Recuerdo también que dormía en una cama con muchos trapos y trapos sucios, llenos de gérmenes, con mucha suciedad. Se tapaba con trapos también. Y lo segundo que hicimos fue comprarle un colchón. Una persona, un cholito de ustedes, le envió sábanas, fundas, para que él pudiera vivir un poco mejor. No puedo estar. ¿Qué tú estabas haciendo? ¿Tienes tirado aquí en la cama? Sí. Mira lo que te trajimos. ¡Oye, chau! Sal para acá. Ay, muchacha. Mira, a ver ahí, si eso te conviene. ¿Qué, sal tú aquí, véalo? No creas que yo... No creas que yo le pregunté a la señora tuya por ti. ¡Ja, ja, ja! Mira, a ver allí, si eso te conviene. ¡Muchacha! Cuidado, Rian, me quito. Ay. Cuidado, viejo. Sí, sí, como no, sí. Ay, mamá. Oye, yo te he tirado allí. Ven, ven. Encantando, muy bien. ¡Tienes cuidado! Enciéndame las luces ahí. ¡No, yo, yo no entiendo! Enciéndame las luces. No, pégalo allí, papá, mira. Pégalo en aquella pared para recoger bien esto aquí. Para ponerlo hay que recoger bien. ¡Ve acá, viejo! Mira. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pases pues tú? ¿Qué pases pues tú? ¿Qué pases pues tú? ¿Qué pases pues tú? ¿Qué pases que el chon? Sí. ¡Vete, a ver! ¡Ay, ven, niño, tío! ¡Cállate! Ya lo perdió. ¡Papérez, un papérez! A raíz de todas esas cosas, ya su vida fue cambiando. Recuerdo que su baño, creo que no se usaba, hacía como dos años. Él nos contó que a raíz de la muerte de su esposa, hacía dos años que no se bañaba. Bien. Ya con todos esos cambios de colchón, luz en su casa, yo decidí llevarlo. Digo decidí porque fue una decisión mía, pero siempre con su consentimiento, por supuesto. Le hicimos un pelado, lo afeité, se bañó en nuestra casa. ¿Tú dijo que te ponen más pelada a todo el mundo? ¿Pelabas en el ejército? Sí. Escucha eso. ¿Tú que aprendes? Luego de coger las tijeras. A todos los reclutas, a los pelados, a los muchachos. ¿Te peinaste bien? ¿Y entonces dime a tú? Dime a ti, ¿qué era, muchachos? ¿Y cómo era? ¿Qué tal? ¿De la peluquera? ¿Qué tal? ¿Te voy a servir la comilita y te voy a regalar? Que no soy yo, no, no soy yo. Este dinerito que tú ves aquí, te lo manda una persona del canal. Y yo esperé a que estuvieras bañadito lindo para darte. No hay mucho, pero te están preparando una sorpresa grande. Le dimos ropa nueva. A raíz de esos primeros videos, una señora muy amorosa de este canal, le envió desde España, ropas, zapatos, aseo personal. Si buscan en el video del canal, él se puso muy contento con la llegada de estas cosas. Por supuesto, a quien no le gusta, que lo cuiden y que lo quieran. Él estaba muy contento con eso. Recuerdo que a los pocos días fuimos a su casa y toda aquella ropa que yo le había llevado, pues solo habían dos o tres pulóviles. Cuando le pregunto me dice que los había dado para que los lavaran. Bien, que yo podía hacer. Eran sus ropas. Al poco tiempo, nos damos cuenta que en su cocina todo estaba mal. No tenía fogones, no tenía calderos, no tenía vasos. Bueno, pues, compramos vasos para él, platos. Una señora buena de este canal, una de tantas señoras buenas de este canal que ha ayudado a ese ser, le envió desde España un juego de un fogón táctil con todos los carderos para que él pudiera cocinar sus comidas. Me perdonan si estoy un poco ronca. Cuando fuimos, le regalamos esto. Le dijimos, mira, tienes que cuidar estas cositas. Son regalos de los cholitos del canal para que tengas tu comida, para que calientes tu agua. Seguidamente arreglamos su baño. Su baño nos descargaba. Lo limpiamos todo. Recuerdo que estas manos, estas manos, fregaron su taza. Estaba tan negra, tan negra, que ustedes no se lo imaginan. Nunca vi en este video con el baño. Y yo con mis manos, limpié su taza, su baño. Todo lo dejé de tal manera que él pudiera, pues, bañarse, hacer sus necesidades como un ser humano normal. Le llevé tu vallas, ropa limpia nuevamente. Yo siempre andaba buscando de esas ropas que recogía. Yo las lavaba y las desinfectaba. Y siempre le llevaba su ropa limpia. Bueno. Trabajar en este canal ha sido siempre un trabajo fuerte porque yo he ido incluyendo otras familias. También había otras familias que cuidar y que atender. A raíz de eso, pues, llega a nuestra vida Rosa, la muchacha que lo cuidaba. Cuando yo vi que esa muchacha comenzó a cuidarlo, pues, ya yo iba menos porque yo supuse que ella hacía todo, lo cuidaba, la hacía de comer. Supuestamente, esas cosas eran así, estaban normales. Pero sucedía que muchas veces yo llegaba en días que se suponía que ella estuviera y él decía que ella ya había ido y se había ido. Pero yo no veía comida hecha, lo veía sin bañarse. Esto trajo mucha polémica en nuestro canal. Muchas personas decían que porque él siempre estaba criticando el trabajo de ella o porque él otras veces como que la apañaba. Había como un misterio en eso. Bueno, el caso es que yo decidí que no podía tener ahí una persona que no fuese a hacer todo lo que se le había indicado, incluso que se le pagaba si las cosas no iban a estar como tenían que ser. A raíz de eso ya ella no fue a trabajar más, como se dice en el mundo entero, como que la despedimos y él se quedó solito. Yo quedé en ir un día sí, un día no a limpiarle y hacerle todas las cosas, pero ahí comenzó toda la odisea. Él es un viejito, yo siempre le he dicho viejito, lindo, no sé, lo he tratado siempre con mucho cariño, que él tiene sus pulgas, digámoslo así de alguna manera. Hay personas que me decían es normal, ya está muy viejito, tiene sus costumbres, quizás no quieren que estén metidos en su vida, pero yo nunca, nunca lo que hice fue en contra de su voluntad. Siempre que yo iba a hacer algo lo contaba con él primero y después lo hacía. Muchas personas de este canal han apoyado siempre el proyecto del Abuelo Lito. Hay varias personas que todos los meses donaban su granito de arena para que nosotros pudiéramos llevarle alimentos, pudiéramos comprarle aseo personal, incluso darle dinero para que él pudiera comprar sus propias cosas, su desayuno y tal. Una de las cosas que nosotros logramos en él fue que lograra cobrar una chequera que él no cobraba, que él no cobraba, perdón. También logramos que en un comedor cerca le dieran alimentos. ¿Qué sucede? Que él era una persona como que tan fuerte de carácter que se fajaba con las personas del comedor. Entonces estas personas me decían a mí pero Choli es que aquí lo tratamos bien y él siempre llega con malas pulgas o siempre iba con los posuelos sucios, no lo fregaba o él llegaba con muy mal aspecto, muy sucio aquel comedor, no hacía caso a lo que le decíamos que tenía que estar limpio. Ustedes han visto en el canal que muchas veces me lo traía a mi casa, lo bañaba en mi propio baño, hacíamos vida familiar con él como para tratar de insertarlo en la comunidad. Así mismo, tengo un tesoro. Hoy en día el que tiene familia tiene un tesoro lindo, ¿verdad? Se hizo bien difícil. Hubo momentos a última hora hace como unos meses ya que llegábamos a su casa y él como que se enfadaba con nosotros. Llegó a decirnos que esas mierdas de ventanas y puertas que le habían puesto cosas como ya no me atienden o cosas como yo quiero estar solo o cosas como es duro decirlo pero es real y me duele en el pecho me duele en el corazón tener que repetir esto. Cosas como a ti te dan cosas que tú no me das y no lo creo justo porque solo Dios sabe que hice por él todo lo posible incluso todo lo imposible porque muchas veces incluso tuve problemas familiares privados por querer estar ahí pendiente a su vida pendiente a que estuviera limpio pendiente a que no le faltara nada y a veces uno deja de ser uno mismo para ser de los demás y tienen que darse cuenta yo tengo hijas tengo una familia y yo lo dije así en una directa una vez yo ayudo a quien se deja ayudar y muchas veces él no se dejaba ayudar y yo estoy declarando esto aquí hoy porque muchos de ustedes me preguntan por él donde está porque ella no aparece porque ella no lo graban porque no sabemos nada delito bien no saben de él y no sabrán por lo menos por mi canal porque yo llego a su casa y toda aquella limpieza y toda aquella cosa que yo he logrado en la vida de él pues él se olvidó de eso aquella casa ahora mismo este video está hecho en el momento en el que lo van a ver es nuevamente un basurero él no tiene deseos de vivir no tiene deseos de tener limpieza en su casa no tiene deseos de que alguien lo ayude y contra eso no se puede hacer nada quizás es un poco pesimista de mi parte decir eso ya que yo he sido la que siempre he dicho si se puede si lo podemos lograr pero él como persona me lo o sea me enseñó que hay personas que no se dejan ayudar les voy a contar algo muy reciente un suscriptor de este canal Irma te saludo Irma desde mi corazón ella es una de las vecinas bien cerca de él ella me dice que siempre anda sucio no hay manera no hay manera de que de que mejore su vida otra de las cosas que sucedió muy feas en estos días es que a raíz del huracán el techo de él de la sala se cayó es una cosa normal porque hoy en día las viviendas están muy malas pero el techo de la sala se cayó y en vez de guardarlo para la casa para volverlo a poner pues él las cogió y las vendió y a quien se le puede meter en el cerebro que tú vas a vender tu propio techo donde tú duermes pero una cosa más grave aún es que vendió el fogón vendió los cables de electricidad vendió las luces creo que lo único que no ha vendido ha sido el colchón porque imagino que él diga si lo vendo no puedo dormir de las ropas tan lindas que le enviaron no quedó ninguna a mí me dio mucha vergüenza porque no hacía ni tres días que le habíamos llevado los zapatos el nuevo ustedes no se enteraron porque yo yo no creía que eso pudiera ser posible yo me negaba a creer que él había hecho eso él nos llama y nos dice Choli me robaron los zapatos sin embargo yo sé la persona que los tiene y me dijo él me los vendió entonces yo tengo pruebas de que él delante de mí es una persona por detrás de mí es otra y yo no puedo con eso yo no puedo con una persona mentirosa no puedo con una persona que me engañe que me quiera pasar por boba porque yo soy pinareña pero boba no soy entonces mi cariño está aquí adentro no les puedo decir que no yo pienso en él y siento un cariño en mi corazón que yo no se los explicar pero a la misma vez digo pero me traicionó traicionó mi amor mi confianza mi dedicación incluso traicionó la de ustedes muchos de ustedes pusieron mucho empeño en ayudarme esas puertas esas ventanas costaron mucho dinero ese colchón ese fogón esa ropa esos zapatos pero no es solamente lo que costó es que ustedes se desprendieron de lo suyo para dárselo a él y él no valoró eso él no valoró el esfuerzo que se hizo por ayudarlo por darle una mejor vida por ayudarlo a vivir como una persona adulta mayor en una condición aceptable de vida entonces yo me pregunto mi gente y necesito por favor por favor que me lo dejen en los comentarios quiero saber que piensan ustedes acerca de todo lo que yo les he dicho yo sé que ya no vale la pena insistir insistir significaría volver a empezar desde cero volver a empezar primeramente desde las relaciones humanas porque nos ha faltado mucho respeto como como va a decir que me enviaban las cosas y que yo no se las daba se las imaginaba decía que sus santos le decían que habían cosas que yo no le daba parece que alguna persona le hizo como digo yo el veneno de la serpiente sin embargo él mordió la mano de quien le dio de comer y ahora que hago así les enseño que esta manilla si ven uno de los videos fue un regalo que él me hizo pero hubiera preferido que me diera regalo de sentimientos de verdad de amor de entrega de dejarse ayudar y no que me haga estos regalos esta prenda la encontró en la basura yo la limpie la desinfecté y me la puse en mi mano me la pongo cuando me siento débil y esta prenda me hace sentirme fuerte y hoy me siento muy mal porque siento siento que yo no siento que fallé con respecto a él porque yo hice muchas cosas buenas con él yo me quitaba lo mío para dárselo a él yo lavaba mis sábanas y las de él juntas y eso no lo hace nadie en este mundo yo en mi casa le di un lugar le di un colchón para dormir en mi propia casa donde viven mis hijas sin embargo él no valoró eso él nos tiró como si fuéramos cualquiera de esas personas que le dan patadas porque si cuando él anda por la calle sucio nadie lo mira yo no quería eso para él yo quería para él una buena vida él no es nada mío él no es nada mío pero es un ser humano igual que nosotros y pienso que los seres humanos deberían apoyarse siempre ustedes recuerdan aquella directa donde él vino a la casa y yo transmití en vivo pero yo no era yo yo sentí que algo malo estaba sucediendo con él yo les voy a contar qué fue lo que pasó ese día ese día yo estaba aquí en casa Luis salió a la ciudad con las niñas y dice que se lo encontró dentro de un basurero metido completamente dice que le dio tanta pena y tanta lástima que le dijo vamos vamos para la casa que Choli está allá para que te bañes y come y te quedas con nosotros unos días y él colló y vino por supuesto porque él siempre le gustó estar con nosotros pero yo no me podía hacer cargo de él 100% yo no lo podía traer a vivir a la casa es como decir no se puede ligar lo que uno hace con la vida familiar y yo tengo dos niñas él llegó a la casa yo me puse muy triste porque llegó en unas condiciones deplorables llegó muy sucio los zapatos rotos el pantalón roto el pulver roto todo sucio llegó con mucha barba mucho pelo creo que hacía como un mes que yo no lo veía porque yo estaba enferma yo soy un ser humano yo me enfermaba y mi esposo me tenía que cuidar a mí hay cosas que ustedes no saben por eso estoy aquí sentada frente a ustedes para decirles esas cosas y que acaben de entender por qué es que no han visto más alito pues esa noche cuando yo logro bañarlo afeitarlo vestirlo nuevamente de limpio yo sentía que no había nada que hacer yo sentía que había un niño delante de mí que era como un niño que tú tienes que proteger mucho pero a la misma vez sentía que no lo podía cuidar porque él no se deja cuidar yo le decía que se quedara unos días con nosotros y recuerdo que al día siguiente en cuanto se levantó me dijo después que yo tome el café me voy eso me dio tanta tristeza qué pena qué pena qué pena siempre tener que llorar en cámara perdón perdón bueno yo me sentí defraudada realmente porque luché muy duro muy duro por cambiar su vida pero bueno no pudo ser ahí está en su casa sin techo ya no tiene fuego para cocinar no creo que lo vuelva a tener nunca más en su vida seguridad social no creo que exista para él porque muchas personas han intentado ayudarlo y él no se deja o sea prácticamente está ahí a la suerte de Dios hoy en día no sé me imagino que los vecinos le seguirán dando comida como él nos contaba que le daban la rapa quemada a sí mismo está sucio igual que siempre según me cuentan y bueno yo sí solo hice este videíto porque creo que se los debía a ustedes por lo mucho que han hecho por él darle las gracias a todas esas personas que todos los meses mandaban ese granito de arena tan importante para que él no dejara de comer aunque si le soy bien sincera aunque no enviaran nada yo siempre me encargué de hacerle llegar su comida cosa que no fue el caso porque siempre me ayudaron ustedes mi esposo muchas veces estuvo en contra porque él se dio cuenta de que me estaban faltando de respeto a mí como persona y muchas veces yo fui en contra de mi esposo con tal de hacer el bien Luis te pido disculpas en este video por todos los momentos malos que pasaste al lado mío para poder ayudar a Lito y a mis hijas no porque pobrecitas ellas son tan inocentes que para ellas ir a su casa era ir como a un lugar donde encontraban cositas él siempre les estaba regalando cositas a ellas del basurero yo soy llorona que puedo ser y mientras más hablo más quiero llorar pero yo en cierta manera tengo así como una tranquilidad en mi alma porque yo sé que di mucho de mí mucho de mí es que incluso hablando aquí ahora quisiera ser mucho más pero ustedes imagínan volver a empezar de cero sería como dejar de quererme a mí para querer a otro como dejar de atender mi familia para ir a atender otra familia y no creo justo eso porque mis hijas están en una edad que necesitan mucho de mí están en una edad que necesitan mi preocupación mi cariño mi entrega diariamente y creo que con las familias que estoy ayudando aquí creo que por ahora tengo bastante así que lo único que les pido es que me entiendan que me dejen en los comentarios dicho que les parece todo lo que he hablado con ustedes hoy y que espero por favor que no me vuelvan a preguntar por Lito porque por lo menos en el canal si me lo quieren hacer por mi whatsapp yo les contestaré si sé algo y si no sé nada bueno diré que no sé nada pero por lo menos estoy tranquila conmigo misma hice todo lo que podía y bueno hasta aquí llegó esa historia y nada mi gente I'm sorry lo siento mucho por la lloradera pero creo que he sido bastante sincera no creo que he sido todo lo sincera que puede ser un ser humano con ustedes y lo seguiré haciendo así no voy a cambiar como muchos me dicen Choli no cambies no voy a cambiar esta soy yo muchas cosas buenas tienen que venir en un futuro para mi familia para mis hijas para mí y solo creer que Dios va a estar con él y que lo va a acompañar en cualquiera de las cosas que él hace esperar que no le suceda nada malo y que en esa situación precaria que tiene bueno pues igual dure muchísimos años porque mi corazón siempre estuvo con él y siempre estará porque ustedes pueden estar seguras que si yo me lo encuentro en la calle ese beso que ustedes tanto me criticaron digo ustedes ustedes los que me criticaron las veces que yo besaba a Lito en cámara y me decían ay mira como besa a ese señor todo sucio créanme que mi alma humilde no permite pensar diferente porque este es sucio o porque recoja basura para mí él es un ser humano a la altura de cualquier otro y todos esos besos y esos abrazos que le di en cámara todos son reales incluso se los daba sin que la cámara estuviera encendida y nada mi gente espero que este video perdón si lo hice quizás llorar o sentirse un poco mal así me sentí yo también y nada los quiero con todo mi corazón agradecerle a todas las personas que ayudaron mucho a Lito muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron siempre pendientes y atentas a él y nada que les puedo decir los quiero muchísimo nos vemos en un próximo video por aquí por allá ropita limpia gorra bueno está limpio dentro de lo que cabe porque es un baño viejo pero está limpio le dimos todo el cepillo del mundo y una mesita ahí con la toalla por allá jabón por aquí Lito no solo van a enseñarlo a la cámara viejo a la cámara van a enseñárselo a la gente el canal miren parió la gatita la gatita que me parió los gatitos de vamos ponernos ahí miren por aquí tenemos el tanque Lito te gustó el tanque miren el tanque con aguista ya batíamos toda la casa por ahí le di un fregón bueno a la cocina está bueno por ahí le compramos sirope le dejamos detergente pan con jamón pizza cristal no cristal se va yo pensaba que tú también te quedabas tú te quedas por aquí codito yogur blanco ahí tienes para que comer esta noche viejo y por allá los pomos de agua mira para acá hoy yo no te he escuchado hablar no tú estás triste no que va triste pues di algo bueno ahí que la gente del canal no te he escuchado hoy no no yo no estoy triste estaban trabajando ah y qué te parecen las ventanitas sí qué te parecen las ventanitas está quedando especial te gustan sí sí ah porque hemos estado trabajando y trabajando pero no he hablado contigo ni un segundo no y ni tampoco sabes que estabas también trabajando sí sí yo sé está recogiendo los polvitos ahí espacito sí está bien para mañana si es bien no mañana que viene bien al fío mañana quitamos esta y aquella de allá y ponemos la de la cocina que a ver ya me echaron recorrido a ver porque la gente no se acuerda vamos a enseñar la de atrás para que se acuerden de cómo era la cocina de atrás mira la de aquí había que partir cantidad de la pared porque yo las compré más grandes que los huecos que tienen y esta que estoy loca por ponerla pero estamos de adelante para atrás para después entonces para quien me estaba preguntando por la meseta todavía no le hemos medido caña porque estamos haciendo lo más gordo y lo más gordo yo creo que eran las ventanas ¿no es Dalito? las ventanas son más necesarias ya con las ventanas puestas aquí se puede hacer todo lo que hay que hacer y nada y para adelante y para adelante qué bonito está la ventana para que sea así y entonces estamos llegando los tanques de agua bueno lo quiero a todos y gracias a Dios que estamos saliendo adelante así mismo bye 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 bye